Música Y yo quiero solo decirle que estamos muy orgullosos de todos ustedes Y que 50 años son 50 años Yo espero que estemos contentos porque hoy estamos de fiesta Hoy somos una gran empresa Que ustedes hacen una gran empresa Porque sin ustedes nosotros no seríamos nada Música Música